El Ceuti ha dicho adiós a la competición coopera después de realizar un buen partido, pero perder ante un rival de primera división en la tanda de penaltis. A Noir tuvo la pena máxima para ganar, pero la mandó fuera. El Peñíscola no había llegado con mucho peligro al área de los Ceutíes, pero en el minuto 11 un disparo esquinado sorprendió al portero Germán y supuso el 0-1 para el equipo castellonense. Un minuto después fue Uchida el que aprovechó una mala salida del cancerbero Germán para convertir el 0-2. El resultado era demasiado duro para el juego desarrollado por el Ceutí. Al final de la primera parte los locales perdían por 0-2. En el minuto 25 fuerte disparo de Víctor para conseguir el 1-2. El equipo se crecía y un minuto después era Cristian Rubio el que lograba el empate. En los últimos momentos, con empate a dos, todo podía pasar. El partido se marchaba así a la prórroga. Nada más iniciarse la prórroga en el primer disparo, José Mario iba a conseguir el 2-3. Otra vez iba a estar por debajo en el marcador el conjunto caballa. Este Ceutí no se dio por vencido y siguió jugando con cinco sobre la pista contraria, hasta que Chano en el 42 logró el empate a tres. Había todo en el partido y nada más iniciarse en la segunda mitad, Alex García ponía el 4-3 que parecía definitivo. Pero no fue así, ya que Pani empató en el 45. El choque se fue a penaltis donde el Peñíscola estuvo más acertado, a pesar de que los Ceutíes tuvieron el disparo para conseguir el triunfo, pero fallaron. Al final el Ceutí ha quedado apeado de la Copa del Rey. ¡Gracias!